¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Si tienes de todo cuando le pide adiós Si tienes de todo cuando le pide adiós Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Oye, porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Si tienes de todo cuando le pide a Dios Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Mira porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres, porque tú lloras 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 Porque sufrir y porque llorar Si Freddy te quita tus penas ahora Porque tú sufres, porque tú lloras Si quiere olvidar las penas Ven conmigo la realidad a su cena Porque tú sufres, porque tú lloras Tú tienes salud, dinero y amor Y tú estás en la nueva ola Porque tú sufres, porque tú lloras Si tú tienes por qué lloras Si tú tienes por qué lloras Si tú tienes por qué lloras Debes darle gracias a Dios, negrona Porque tú sufres, porque tú lloras Porque tú lloras Parece mentira, nena Por boba te han hecho llorar Saliste contenta y feliz Regresa llorando y roja Parece mentira, nena Por boba te han hecho llorar Mi negra te quiero tanto Por eso yo te hago llorar Parece mentira, nena Por boba te han hecho llorar Yo te dedico a mis ojos Aquí con el fascinación Parece mentira, nena Por boba te han hecho llorar